Hola, estamos aquí con Herb de Osico y vamos a pedirle algunas pequeñas preguntitas, no muchas para tampoco aprovecharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se sientes de estar otra vez aquí en México? ¿Cómo no se sienten de estar aquí en México? Pues es nuestra casa, nuestro país. ¡Siempre contentos! Felices de estar aquí, de vuelta. en el último concierto del año y lo postulamos en Celadio creo que lo repasamos muy bien sí, muy bien, estuvo genial estuvo muy muy bien cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta Alemania? ¿qué es lo que más te gusta Alemania? ¿qué es lo que más te gusta Alemania? por allá siempre he querido ir por allá la verdad todavía tengo la infinita de ir por allá muchas cosas principalmente pues el respeto a la vida estoy seguro de que voy a salir de mi casa y voy a salir al super y voy a regresar vivo eso sí entonces eso creo que lo valoro la verdad sí, bastante creo que es en un área de la vida muy conflictiva es algo que aprecia demasiado ¿y la comida? ¿no extrañas la comida mexicana? no, me convertí en un muy bien cocinero entonces no extraño nada de hecho me gustaría poder compartir algunas etiquetas con los clientes sería bueno comprobar eso de que es buen cocinero tú me das así como que las bases de comida mexicana y pensate a los ingredientes que encuentro por ahí sí así pasa tienes que adaptarte también igual cuando estás en Madrid o te adaptas o dejarte comer comida mexicana y realmente no puede pasar eso muy bien muy bien ¿qué tal? ¿cómo ves a la gente de Senaya? ¿el cariño? ¿cómo los reciben? chido la verdad es que hace ¿qué? pero no, siete años seis años que no venimos para acá sí él lo sabe él lo sabe ¿cuántos son? seis, siete son siete creo seis, siete y es bien chido regresar sentir el cariño de la gente estar aquí compartiendo esto no, no, no olvidando prometan que van a regresar por favor no, seguro tienen que regresar no, no es verdad no, claro no sé qué más preguntar o sea para agarrar un frío más así de preguntas ¿qué tal? no sé no sé qué más dime tú una idea ¿qué le preguntarías a él? un nuevo disco ¿para cuándo? ¿para cuándo? ¿para cuándo? ahorita estamos con ofensos con ofensos todavía bien prendidos vamos a preparar vamos a organizar un par de videos del disco ¿están listos? ¿ya? ¿se puede hacer los detallitos? espero que le damos uno antes de que termine el año el próximo año y nos tenemos otro y bueno ahora estoy como trabajando más en otro proyecto que es Rave Soda estoy ahí trabajando en el estudio donde sale un disco de Rave Soda y después ya nos paramos trabajando en Rave Soda o sea que todo va bien a lo mejor por el de 2018 tendremos nuevos discos Rave Soda exactamente dice que les va muy bien ¿no? sí les está yendo muy bien y un proyecto muy muy padre también muy recomendable a mí me gusta mucho está muy 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 bueno sí va bien pero no va a tenis que ahora estamos en un grupo muy bien ahora una última pregunta siempre siempre me lo he preguntado tu estilo ¿en qué te inspiras? o sea mi marido ya siempre decimos eres un fashionista dentro de dentro de del estilo eres muy fashion de hecho no me acuerdo cuál mismo estaba moviendo creo que fue el de Benny King of Westland ¿no? donde trae muchos picos donde trae una chamarra con muchos picos donde traes una le dije a mi marido me encanta su chamarra y me dijo es que él tiene mucho estilo no bueno entre todo expresar también visualmente es importante y darle siempre un toque fresco que la gente tenga una imagen que vaya ad hoc en la música ¿no? y sí me gusta explorar ese lado hay cosas que hay gente que me las ha diseñado y pido que me las ha diseñado y hay gente que conozco y hay cosas que los voy a agregar ¿te metas una nota? yo voy a ir haciendo porque me ha tocado coser un poco ya sabía hacer algo más que yo coser taladrar no sé lo que hay que hacer como para agregarle algo a la imagen tu micrófono también estaba muy padre con los cráneos me rompieron ahí pero bueno a mitad del cuerno a mitad de maldad te quedo a media maldad pues muchísimas gracias por aceptar responder estas preguntas y por la verdad ser tan cercano a nosotros a los admiradores y te lo agradecemos gracias a ustedes por algún encontrón en el salario de nuevo y te lo agradecemos y te lo agradecemos y te lo agradecemos y te lo agradecemos Gracias.